Pues es verdad, es un contexto muy raro, ¿no? Por eso tuvimos que trabajar planeando dos hipótesis, una que sería la más normal y otra tener un plan B con eventos más virtuales. Afortunadamente empezamos este fin de semana con el Festival de Fado en Madrid, en el Teatro Real, que se ha pasado muy bien, con mucho público, la gente muy contenta, y creo que eso también es importante, dar esta señal de que se pueden hacer eventos culturales mismo en estos tiempos tan raros. De todas maneras, es importante este año también porque el tema de la cultura Portugal es conectados, ¿no? Para estar conectados, lo sé que podemos estar conectados por streaming, live streaming, pero mucho mejor estar conectados personalmente con la gente. Yo creo que es siempre importante, pero aquí hay dos niveles, que es dar a conocer la cultura portuguesa en España, y eso lo estamos haciendo hace mucho tiempo, porque esta es la edición número 18 del Cultura Portugal, del Mostra de la Cultura Portuguesa en España. Y eso, claro, que es importante, pero también hay un mensaje, ¿no? El mensaje a la gente es que tenemos que seguir, con todos los cuidados, todas las precauciones, pero tenemos que seguir haciendo lo que nos da gusto, ¿no? Y en este caso, la cultura, sea literatura, música, artes plásticas, nos da gusto, es importante para la gente tener la oportunidad de hacer algo como están acostumbrados a hacer.